Tomen nota, porque vamos a hacer el tour de los tesoros del microcentro. Primera parada. Fiambrería alemana. Adelante es una fiambrería, y en el fondo tiene una feroz barra. Croquetita de cerdo picante, 4.000 guaraníes. Mirá, costillita, asada, 13.500. Sandwich de carne fría, 6.500. Ese que ya toma. Y un choppie infaltable. Segunda parada. Par la esquina. Lo bueno es que tenés opciones buenísimas, super variadas y saludables. Y los platos cuestan de 17.000 a 30.000 guaraníes. Tercera parada. Super pan. Sandwich de pollo desmenuzado, 9.000 guaraníes. Hamburguesa tremenda, con huevo duro, riquísima, lechuga, tomate, jamón, queso. 21.000 guaraníes. Estos son lugares que tenés que conocer en Asunción. 2.000 guaraníes. Adán, todoo lo bueno es otro mundo guerrario.